¿Dónde sí también hubo un engaño masivo? En la oferta pública de venta de acciones de Bankia. Porque en este caso, grandes inversores se leyeron el folleto, lo entendieron, lo comprendieron, pero la información era falsa. Entonces son casos distintos. Luego, efectivamente, un preferentista, un buen padre de familia, un diligente comerciante, una persona ordinaria y normal, aunque coloque un millón de euros. Porque vamos a ver, tener un millón de euros ni es pecado ni es malo. Posiblemente es fruto o de la lotería, o de mucha dedicación y esfuerzo, o de un trabajo constante y bien dirigido. O sea, tener dinero no es pecado. Comprar preferentes no es pecado. Lo malo es si te han engañado y tú tenías el día antes una imposición a plazo fijo, o un fondo de inversión sin riesgo, y te lo han recolocado, como se ha demostrado en miles de juicios, por lo menos los que llevamos en Auslan, que les habían dicho que era inmediato, seguro, que lo garantizaba casi el Banco de España y que además tenía plazo. Y resulta que el vencimiento era el año 3020. Oiga, tiene plazo, pero fin, es un poco chiste, ¿no? Entonces, ahora, si no ha comprado otra caja de ahorros que ha ocurrido, ha habido cajas de ahorros que compraban preferentes de otra, para apoyarse entre ellos. Ahora no me venga a reclamar. Javier, ¿tú crees que está la justicia a la altura de todas estas cosas? Y el de Caixa Cataluña, que es más gordo porcentualmente, más, que el de Bankia. O sea, el daño, claro, uno tiene una piedra muy gorda, pero si es una catapulta enorme, pues es muy gorda. Pero si la catapulta es pequeña y la piedra es enorme, es que lo de Caixa Cataluña ha sido más brutal todavía. Yo, por animaros, y en la medida en que a mí me toque ya la organización que yo presido, que es Ausbank, en el caso de Bankia, nosotros vamos a meter a Miguel Vries a la cárcel. No nos cabe ninguna duda. O sea, el hecho penal, el tipo penal está probado. Este señor, cuando... Varios tipos penales, porque te he cometido varios, Celito. Bueno, tú vas por el principal. Pero me pasa como lo que he dicho, que las quejas generales no sirven para... No, 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 no. Es como a Capone, le pillas por una y le metes. Que ya hay varios, que ya hay varios. Claro. Y que fue el remate de que una caja de ahorros con 300 años de historia, que acumulaba mucha ambición, mucho esfuerzo, mucho buen trabajo, se haya venido abajo. Que era gastarse mil millones en comprar el First Fidelity, el City National Bank de Florida. Claro, cuando tú tienes a un banco en un momento en donde hay crisis, y los mil millones que te pueden hacer superarla, te los gastas en un banco porque te lo quieres quedar. Además, luego que te nombra el presidente y pasártelo bien. Y como no te van a autorizar, y lo sabes, troceas la operación... Esto es como todos los titulares que leemos en prensa habitualmente, de que en el ayuntamiento tal, el contratista de basuras, llega a un acuerdo con el concejal de Turdo, y trocea el contrato para que no pase por el pleno y no le puedan decir que no. Pues Miguel Bresa y su banda, que para mí no hay presunción de inocencia, porque es que yo soy acusador, para mí es un delincuente, y además ya lo he probado, troceó la operación para engañar al supervisor, que era la comunidad autónoma, y al propio Consejo de Administración, y comprar un banco con el objetivo primordial de luego el jubilarse allí. Porque para eso había comprado, además, un poquito antes, un chalet en Caibiscay con aplaque para yates por 7, por 8 millones de dólares. Que es la asignación de un banquero. O sea, un banquero, el dinero es su materia prima, y el dinero no lo gasta en casa para los ejecutivos, lo gasta para dar préstamos y generar más recursos. Entonces, está probada la compra, está probada cómo se troceó la operación, cómo no se le dijo al supervisor que era, luego iremos despacio, y aunque el pidio le haya costado la inhabilitación, su señoría ahora no le queda más remedio que seguir la instrucción, y yo ya adelanto que yo no me voy a morir sin este trabajo hecho. Luis, ¿qué crees? No, quiere decir que cuando sale de la sin razón de un banquero, es precisamente porque hay que decir que Blesa no era banquero. Exactamente. Tú conoces perfectamente quiénes son banqueros. Era un friki, absolutamente metido allí, pero era todo peor. Es que era lo más digno que ha habido en España hasta hace muy poco, no era ser banquero, era ser presidente de una caja de ahorros. Mire, cuando yo viajaba por el mundo, yo contaba el modelo español, la eñe en materia financiera española, y contaba que los clientes, los impositores, los políticos, bendito sean que hay una democracia, los sindicatos, se reunían y daban préstamos, entonces para la orfandad, y ahora para poner en marcha las pymes, este modelo es imbatible. Tan es así que las cajas generales de ahorro popular habían ganado la cuota de mercado mayor, eran más importantes que los bancos, pero se colaron una banda de delincuentes, y de gentuza, como Miguel Blesa, como Narcís Serra, como, en fin, tenemos como Hernán de Molto, y entonces trastocaron todo, jugaron a banqueros, jugaron a que el dinero, porque yo le explicaba a su señoría, mire señoría, no busque usted que esa humo se ha llevado el dinero, casi siempre los delitos es, ¿dónde está el dinero?, ¿quién se lo ha llevado?, no, si ya lo tiene, o sea, es que el banquero ya tiene el dinero, su delito es administrarlo mal, es decir, sin controles, saltándose a los órganos competentes, eso es lo que hizo este delincuente, y se llevó por delante la obra del padre Piqueri 300 años más, y mucho cuidadito con reinos de las cajas, eran nuestras, ya no son, y además las debemos, es el colmo, con la venta de las cajas, este país no tendría deuda pública, eso sí que ha sido una desamortización tremenda, y nadie hemos podido levantar, ha sido tan maquiavélico el plan, para destruir el patrimonio de los españoles, en las cajas, que nadie levantó el dedo ni para defenderlas, es como si nos arrebatan el Museo del Prado, y terminamos diciendo que, bueno, aquello gastaba mucha luz, ¿quiénes han tomado las decisiones?, ustedes, pues se va contra ustedes, y el banco responsable es del subsidiario, exacto, no el banco primero, no el banco primero, el banco claro que tiene que estar detrás, y si no pagan los primeros tendrá que pagar el banco, pero primero, ¿quién ha tomado la decisión?, ¿quién ha hecho esta tumantada?, el mejor ejemplo, ¿quién ha cometido el delito?, lo tuvimos en la crisis de Madoff, en que un fiscal, el fiscal general de Nueva York, ha sido muy eficiente, y ha terminado consiguiendo resarcimientos de miles de millones, arrancándoselos poco a poco a Madoff y a su familia, que ante el buen trabajo hecho por el fiscalía de Nueva York, los hijos han dado bienes, y la esposa, porque había un riesgo reputacional, porque la gente no quería ni pasear con ellos, porque decían, por lo menos devuelvo parte del dinero, en España, yo sé que luego se va a tratar el tema Bárcelas, es que el fiscal era el mejor abogado defensor, en el caso de Miguel Bresa, la fiscalía de Madrid, se ha opuesto constantemente a todas las acciones que hemos tomado en contra de Miguel Bresa, es que parecía el abogado defensor, no solamente es que no defendía el interés público, ni iba contra él, es que se oponía a todo lo que decíamos, precisamente yo, que soy el abogado de la causa, y además, me ha costado que al juicio le inhabiliten, al juez, esto es el mundo al revés, y esto hay que cambiarlo, porque los bancos hacen cosas malas, y las hacen, y son castigados, al menos generalmente, en todos los tribunales de justicia del mundo, y en España, hemos sufrido una crisis bancaria brutal, no solo por un cambio de sitio económico, sino porque ha habido manager, ha habido directivos, ha habido mala gobernanza, y delictiva gobernación.